Ya comienza Preguntas y respuestas con los amigos del canal ¿Cuál es tu nombre? Hola amigos, mi nombre es Juan del canal de Youtube de Pesca, Pesca al Desafío Quiero agradecer primero que nada a Mancha, Agustín y a toda la barra de pesca juntos por esta oportunidad de estar respondiendo a estas preguntitas y estar conociéndonos entre todos ¿De qué edad te gusta la pesca? Bueno, la pesca me empezó a gustar a los 8 o 9 años más o menos Yo vivía en Parque del Plata, en Canelones y fue ahí mismo, junto al arroyo, que me empezó a gustar la pesca ¿Quién te llevó a iniciarte en este deporte? Bueno, el que me llevó a iniciarme en la pesca fue mi viejo Mi padre nunca fue gran pescador, pero fue quien me inició Comenzó a llevarme, en casa había una caña tacuara con una bollita, la clásica y una cañita bien chiquita, con un ril bien chiquito, que era de mi hermano Y bueno, comenzó a llevarme mi padre ahí al arroyo Valzolís Chico Llovía en Parque del Plata, como les dije Y bueno, comencé pescando con lombriz, sacando pequeñas roncaderitas ahí en el Solé Chico Y bueno, definitivamente fue mi padre quien me inició en la pesca ¿Qué te gusta de la pesca? Bueno, lo que me gusta de la pesca, en realidad, es todo lo que conlleva la pesca Es ese ritual de los días previos, de planificar, de ese nerviosismo Empezar a juntar los artilugios para ese día Y todo, todo en la totalidad, lo que es la pesca que nosotros los pescadores sabemos lo que es Planificar, juntar el equipo previo a la jornada, el día de la jornada en sí Bueno, la camadería que hay con los compañeros, el momento ameno que se pasa, ¿verdad? Independientemente de que se pesque o no, digo, hay un montón de cosas Que es lo que me gusta de la pesca Pero creo yo que lo que más me gusta es la paz y la tranquilidad que te da estar pescando ¿Cuál es la pesca que más te gusta? Bueno, la pesca que más me gusta, he realizado un montón de tipos de pesca Ya sea en kayak, en los arroyos, en mercado, de costa, de costa surf casting, ¿verdad? De costa en la playa He hecho pesca con arpón, también pesca submarina Pero la que, bueno, pesca con artificiales Pero si tuviera que dividirla de alguna manera Creo que la pesca con carnada es la que más me gusta La pesca a fondo, por así decirlo ¿Qué artículo de pesca no puede faltar, fuera del equipo? ¿Qué artículo, fuera del equipo no puede faltar? Bueno, me parece que en realidad no... Se me complica no elegir uno solo Para mí serían varios, fuera del equipo, lo que habría que llevar Un sacacorcho No, no, un sacacorcho no Lo podemos destapar de cualquier otra manera, el vinito Lo que sí me parece que no puede faltar, fuera del equipo Es un buen alicate, un buen alicate que hayamos comprobado Que corta el anzuelo, por cualquier accidente que tengamos Siempre está bueno tener un buen alicate para poder solucionar un accidente en el momento Siempre que se pueda, ¿no? Obviamente, siempre que el anzuelo traspase la carne Teniendo un buen alicate podemos autosocorrernos ¿La pesca de tus sueños cuál sería? Bueno, la pesca de mis sueños Creo que sería atrapar un gran mero Sería una de las especies que tengo allá arriba Que me gustaría, me gustaría lograr atrapar Y la otra, ¿no? La que uno siempre, si bien no es un sueño Porque siempre está a la mano, siempre se puede hacer Y se hace, incluso Es estar compartiendo esto que tanto nos gusta con la familia Pasar, no es un sueño, vuelvo y repito Pero pasar un día de pesca con la familia Siempre es inolvidable, un momento para siempre ¿Cuál fue la mayor mentira para ir a pescar? La mayor mentira en la pesca Creo que es algo que se viene repitiendo muy seguido En esta sección que están haciendo ustedes Que es la de mentir en el trabajo para poder ir a pescar Me acuerdo de ese día puntual que estaba Que era un día espectacular Entraba de mañana en el trabajo Me subí al Omnius Hice un par de cuadras Vi que el día estaba especial Y bueno, llamé Les dije que me sentía mal Y me volví caminando Agarré las cosas y me fui a pescar ¿Qué fue lo más loco que hiciste para ir a pescar? Lo más loco que hice para ir a pescar Creo que se responde con la pregunta anterior Fue haber mentido en el trabajo para irme de pesca Y otra de ellas fue una vez que estaba con fiebre Estaba volando de fiebre Hacía calor, era verano Y me fui igual a pescar Y ese día en la costa sudé un montón Y bueno, no lo hagan Pero bueno, ese día me hizo bien y se me fue todo Y eso creo que fue otra de las cosas locas que hice Irme volando de fiebre a pescar Contanos una anécdota de una salida Bueno, anécdotas hay varias Pero creo que la que más me marcó Incluso me dio miedo Quizá contándolo no parezca tanto Haber pescado con lluvia Creo que la gran mayoría lo hemos hecho Y alguna tormentita Y arriesgarse un poco Habiendo rayos, que no es lo ideal Capaz que todos estuvimos en esa Pero una de las que más me marcó Fue un 25 de agosto Que fuimos a Palmar Estuvimos varios días acampados Salimos de Montevideo Perdón el audio Salimos de Montevideo lloviendo Llegamos a Palmar lloviendo Armamos campamento Ubicamos todas las cosas Y bueno Siempre hay que darle bola Como quien dice a los vaquianos Y a los que saben en los lugares Empezó a parar la lluvia Que empezó a caer una lloviznita suave El viento era una pequeña brisita Que estaba siempre hacia un lugar Vino un guardaparques de ahí de Palmar Y nos dijo que se iba a venir la tormenta Que no nos metiéramos en el bote En el lago Que nos mantuviéramos fuera No dimos mucha bola No nos embarcamos Por supuesto a eso si hicimos caso Pero pensamos que no iba a pasar a mayor Que iba a ser simplemente un poco más de lluvia De lo que venía habiendo Y bueno De pronto esa brisa Esa brisa paró Por completo Y cambió el sentido del viento Y fue en aumento En aumento En aumento En aumento Y bueno Terminó en granizo Un viento impresionante No sé cuántos kilómetros por hora era Pero fue la mayor tormenta Por la que pasé Y a la intemperie Que eso fue lo más grave de todo Voló carpa Digo Voló lona Carpa Mesa Perdimos todo Los tabacos mojados Salió Una de las mesas Salió volando Como dos cuadras Sin tocar el piso Cayó en el lago Fue una locura Habíamos ido Con un camioncito chino De estos doble cabina Con caja Y la habíamos hecho Con una jaula Atrás Con perfiles de hierro Y lo habíamos revestido Con unos chapones De OSB Y por fuera Toda una lona Y terminamos yéndonos Cuando nos agarró Ese viento impresionante Nos empezamos a abrazar De los árboles Porque se volaba todo Y realmente Te movía el esqueleto Y nos fuimos de a uno Yendo para dentro De la camioneta Y nos quedamos ahí Refugiados Como hasta las 4 de la mañana La tormenta habrá empezado A las 9 por ahí Y hasta las 4 de la mañana Estuvimos dentro del camión Hasta que paró un poco Y bueno Y empezamos a rehacer De nuevo todo el campamento Eso fue lo más Lo más salado Que me tocó Fue una gran tormenta En intemperie Pregunta bonus ¿Los peces se clavan solos? Bueno En cuanto a esta pregunta Este bonus track Es muy polémico Muy polémico Creo que está muy dividida La cosa En cuanto a este tema Pero defiendo la idea De que los peces Se clavan solos Estoy convencido Que es así Este Incluso Creo que cuando uno Siente un pique Cañea el pez Y no lo trae Creo que Hay La gran mayoría De las veces Lo que estamos haciendo Hablando en criollo Sacándole el anzuelo De la boca Sin dejar que coma bien Sin que se clave solo ¿Verdad? Este Esa es mi opinión Es muy polémico Cada uno tendrá su opinión Eso es lo que pienso yo A no ser que bueno Que estemos pescando A la robada Por así decirlo Como hay algunas pescas ¿Verdad? Como la de la lisa Desde costa Cuando tiramos ese plomo Y las robamos O cuando estamos Lengueando Muchas veces Los peces salen Desde la boca Pero otras veces Lo estamos robando ¿Verdad? Esa no sería El caso Pero sí Creo que los peces Se clavan solos Y aprovecho Bueno De mandarles una vez más Un abrazo grande A todos Por estar siempre Al firme ahí De nuestro canal De pesca juntos Y bueno Vamos arriba Viva la pesca Aplausos